Es viernes y hoy se bebe, esta vez con Princesa Alba, que nos preparará una michelada llena de brillo. Bienvenidos todos a Sublime Sandwich Bar, Karina, porque hoy tomamos y se bebe con la realeza. Niña Rivero, Princesa Alba. Muchas gracias por venir. Trini, hoy se bebe tu trago favorito, que es la michelada, ¿no? Sí, es la michelada. El brago perfecto para dar un partido en la cara. La Trini quería glitter. Sí, glitter, tal como escucharon. Ahora sí que no tengo ni idea cómo quedará esa michelada. Acá estamos haciendo la mezcla. Sí, bonito igual. Sí. Me dijiste que te gustaba este color. Sí, me gusta el morado. ¿Y el azul? No, el azul no. ¡Ay, qué amor bonito, miren! Sí, se ve bonito, miren, los resultados. Bacán. Pero después va a quedar más bonito todavía. Así viene. Bacán. Oye, ¿hiciste show, ¿no? ¿Cuándo te curaste la bluera? Igual hice show cuando me curaste la bluera. Igual hice show cuando me curaste la bluera. Yo soy barba el show. Es que cuando chica, igual sigo haciendo todavía muy pintamono, ¿no? Entonces... Sí, sí, es muy bueno el show. Sí, entonces hago gimnasia artística, entonces como que me ponía a hacer pirueta. Y a veces me sacaba la mugre. Entonces, eso. Y ahora vamos a poner glitter también. Más de glitter. El limón. No, perdón. Igual fue a la mezcla de colores, como verde con... o sea, amarillo con... Estamos aquí, pero... Estamos experimentando que nosotros lo dejamos de hecho esto. Está quedando para acá, que es como lila. Y ahora vamos a ver cómo queda con la cerveza. No sé, yo sirvo hasta el agua con el vaso de la diagua. Sí, la espuma queda con glitter, la cerveza no queda con glitter. O sea, nosotros vamos a quédate un glitter. ¡Ah! Alto, bachos. Y si la mete, y si la revolvemos. ¿Ya? Vamos a estar muy espeso. Salud. Salud. Gracias por venir, Trini. Gracias a usted por la invitación. En tu carrera musical. Que siga explotando. Que siga explotando. ¿Tomámoslo más? Sí, probémoslo. ¿De qué se ríen? ¿Qué es lo que se ríen? Pero, Karina, ¿qué estoy haciendo? Quiero una cervelleta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quiero una cervelleta. ¿Tengo sabor? Como al... Sí, no es tan rico. No lo hagan en casa. No puedo estar más brillante. No sé, yo cuando mañana vaya a ser pibido un arcoídeo. Tenía la ceja. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué tenía la ceja? ¿Cómo llegó ahí? Y ahora que están bien, pero bien brillantes, empecemos a preguntar de verdad. Princesa, ¿se viene un disco físico? No, no, pero tengo un disco físico y ahora estamos haciendo los planes para sacar un cassette también del mismo mixtape. ¿En serio? ¿Qué bacán? Sí, porque, o sea, no sé si se han dado cuenta, pero mis referentes igual son bien no enteros. Mis referentes son como las Spice Girls, Britney Spears, como cuestiones bien pop. Y en ese sentido, el cassette era el medio, el CD también antes y ahora está muy de moda la vuelta del cassette. Entonces, estamos pensando en sacar un disco. Claro. Sí. Sí. Yo escucho, algo viene. Me gusta el tema. Yo no sé si es una pregunta, un tema en específico. Algo viene. Viene un Sancudra Colón ahí. ¿Qué bonito? No te lo puedo creer. Venga, paca. Ya te lo he puesto. Venga, paca. Venga, paca. Venga, paca. Venga, paca. Pero tú, pero tú, venga. Venga, paca. 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 El pasado superclásico vivimos emisiones de violencia y se viven distintos estadios, en distintas épocas, en distintos partidos. ¿Pero qué te parece? Tú quedas en el estadio siempre. ¿Cómo se podrá erradicar esto? ¿Es difícil igual? Sí. La pregunta es bien difícil porque no tengo no tengo idea de políticas públicas como para poder erradicar la violencia. Y, obviamente, yo creo que la violencia, como tú decías, pasa en todo el estadio, y pasa en todas las barras bravas como de Latinoamérica en general porque es parte del fútbol y es parte como de nuestra herencia y en ese sentido igual creo que es muy reprochable la violencia pero también siento que el sábado hubo como una mediatización como muy sesgada como que trataron como demonizar mucho como la garra blanca y a colo colo en general y nada diciendo como van a que como que colo colo ya no tenga más barran todo el año como que eso fueron los rumores y no siento que fue mucha demonización y también la intendenta antes en twitter tenía como chuncha tipos tenía como chuncha y se lo sacó después porque cacho que como que obviamente está muy cerrado entonces por eso entonces eso yo creo que muy cerrado la visión de la intendenta sobre todo lo que opináis de la campaña ni zorra ni madre si no muy de acuerdo muy de acuerdo de hecho cuando yo voy al estadio nunca canto de esas partes porque nunca estaba de acuerdo y ahora el colo ya no las canta de hecho si no me equivoco antes del clásico salió un grupo diciendo como que no se metan con el fútbol y el feminismo como una buena sí no si de hecho yo publicar con mi instagram también como retuiteando esta cuestión de ni zorras ni madres y de lo malo que mujer ya era a los hombres en el fútbol como como si mujer ya fue algo malo como lo peor que le voy a decir es ser una mujer pues como pues algo malo o como que te culen también sobre la palabra pero esa es parte de los cánticos también como si fuese algo malo como todo el rato de vista a la mujer es de una perspectiva muy muy inferior ya llegó el momento de jugar esta vez toca cultura chupística partamos con cantantes nacionales como lucho jara parte yo serait poniendo irán a roca control de tercer caso los tres lucy bel buenos días princesa alba tranquila para tus hijos y yo 'orka y orca del corazón alexan mantel me concentré what les ar Squeeze mine María José Quintanilla. ¿Mario Guerrero? El Pollo Fuentes. Leandro Martínez. Saiko, porque ya lo leí, no sé. María Jimena Pereira. Mon Lacerte. Inti Yemani. ¿Cuál es tu grupo favorito chileno? De todo el tiempo. Yo creo que... Las bandas de Aleksandrán. Yo creo que son mis favoritos. Y Fabina Maná también. Ya chiquillos, la siguiente. Figuras fachas de la televisión chilena como Patricia Maldonado. Tonka Tomisic. Chao. Raquel. Claudia Argandoña. Claudio Bravo, perdón. Claudio Bravo. Todo pacho. Tomás González. Todo pacho. Sí. ¿Salió en la campaña de Piñera? ¿La Pati Maldonado? ¿Qué no habíamos dicho? Pati Maldonado. Todos los de Mucho Gusto. Canal Dance. Canal Dance, sí. Martín Karkam. Martín Karkam, sí. Es pacho que digo. Julio César parece que también es pacho mío. ¿Qué más? Pollo Fuentes. Sí. Lindorfo. Checho Irane. Todos fachos. Todos fachos. Declarados. Políticos no valen, ¿no? Claro. Pero si estuvieron en la tele, sí. Si fueron como panelistas de alguna hueá. Ay, la Catibarriga. Todos fachos. Todos fachos. El bichólogo, ¿cómo se llama? Porque no se sabe el nombre, no. Salió ahora con la hueá de Salvemos las dos vidas. Dos. Uno. Cero. Perdió. ¿Y cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama el bichólogo? Sí, yo sé cómo se llama. El bichólogo. Alfredo Duarte. Ya. Y seguimos. Jugadores de la Universidad de Chile de todos los tiempos como Johnny Herrera. Johnny Herrera. Voseyur. Jara. Echeverría. Guilla. Pepe Roja. Todavía está llegando... Echeverría. 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 Lionel Sánchez. Pinilla. Marcelo Sala. Johnny Herrera. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Yo lo dije. Yo lo dije. El primero. ¿Es tu favorito, Johnny Herrera? El peor, yo creo. Yo creo que Johnny Herrera es como el más odiado del frente. Bueno. Mi polola es del colo y polola está bien. Hasta la emisión de este programa. Sí. Oye, Mauro. Dejémoslo hasta aquí, que te van a retar. Y que la princesa mejor nos cuente qué se viene ahora. No tengo una fecha ahora con Francisco Victoria. Me encanta él. Sí, yo también lo amo. Eso, tenemos una fecha ahora con Francisco Victoria. También tengo otra fecha en el verano que esas no las puedo decir. Pero eso, preparando también un mixtape nuevo. ¿Se van al verano? Sí, se van al verano. ¿Viajes? Sí. ¿O solo Santiago? O sea, tú no, pero yo me voy a ir a vacaciones. Obvio. Hasta ahora no tengo tú planeado. Igual todavía falta, así que... Perfecto, entonces. Quedamos atentos a los nuevos shows. Y con mucho brillo, te agradecemos por ser parte de un nuevo capítulo de Hoy se ve. Boom. Agήσale por ahí. Muy bien. Laowski en Babadense.